Smart quiere decir inteligente en inglés y también es el nombre del carro más amigable con el medio ambiente. En Colombia no se está comercializando y solo hay unos pocos que han costado un ojo de la cara. Lo que indican los indicadores. Según el premio OCO Globe de la Universidad Alemana Duisburg-Essen, el carro electrónico Smart for Two es el más ecológico del mundo. En América Latina, el Smart se comercializa en México, cuyo valor ronda los 13 mil dólares aproximadamente. Le sigue Argentina por 26 mil dólares y Brasil, donde se negocia por 35 mil dólares el modelo más económico. En Colombia, el carro Smart for Two aún no se comercializa debido a los precios de las importaciones. Esto indica que en Colombia, en términos de movilidad, hay que ser más que millonario para cuidar el planeta. Esto es lo que indican los indicadores.